Hola, hago magia y hoy voy a convertir un emoji en canción. En la primera parte les dije que comentaran el último emoji que usaron y desperté con más de 70 mil comentarios, así que estuvo complicado. Felicidades, arroba Angie Star J24. Vamos a ver si me sale. Ok, primero tomé unos cuchillos y comencé a grabarlos. Creo que tienen un sonido muy agradable, como agudito para un hi-hat. Agregamos un beat medio oscuro lo-fi. Después unos intes. Por último voy a agregar un bajo que hice con esta guitarra porque soy pobre y no tengo un bajo. Patrocínenme, gracias. Los cuchillos cortan y duelen, así que voy a escribir una letra sobre eso. Y así quedó. Que me intoxiqué contigo.